Yo solamente quiero resaltar una cosa, que es algo que Dios nos ha dejado, que se llama amor. A través del amor, las personas se conocen, se unen y se perdonan. Y es lo único que va a ser posible que sus vidas sean más de maderas y que sean felices. Por tanto, queridos hijos, es de haber metido una hija, he ganado un hijo, espero que siempre sigan juntos, sean muy felices. No se rindan. Si no estamos viviendo, al salir de la sala de la noche, a ser de los hombros y de los sueños, no en el oculto, no se rindan. Y la vida se es, al final de la noche, a ser de los sueños, 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 a ser de los sueños. ¿Y quién? Sí, quiero mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!